Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los que crían gallinas o están pensando en hacerlo, 9 consejos para cuidar gallinas criollas y que no se mueran. Les explicaré paso a paso cómo mantener a sus gallinas sanas, felices y productivas. Estos consejos van desde la elección del lugar adecuado para su gallinero, la alimentación correcta, hasta cómo prevenir enfermedades comunes y que hacer en caso de que una gallina se enferme. Si siguen estos consejos, podrán asegurar que sus gallinas vivan una vida larga y saludable, y que su inversión en ellas sea rentable. Así que quédense hasta el final del vídeo para no perderse ningún detalle. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gusta y suscribirse al canal para más contenido sobre la cría de gallinas y otros proyectos agrícolas. Comencemos. Un aspecto fundamental en la crianza de gallinas es proporcionarles un espacio adecuado. El espacio suficiente no sólo asegura que las gallinas estén cómodas, sino que también es crucial para su bienestar general y su salud. La cantidad de espacio necesario puede variar dependiendo de la raza y del sistema de manejo que se utilice, pero en general, se recomienda al menos 2 a 3 pies cuadrados por gallina dentro del gallinero y 8 a 10 pies cuadrados por gallina en el área de esparcimiento al aire libre. El espacio adecuado ayuda a reducir el estrés y la agresividad entre las gallinas. Cuando las gallinas están hacinadas, pueden volverse agresivas, lo que puede llevar a comportamientos como picotearse unas a otras, lo que a su vez puede causar heridas e infecciones. Además, un espacio adecuado permite que las gallinas realicen comportamientos naturales como escarbar, buscar alimento y tomar baños de polvo, actividades que son esenciales para su bienestar mental y físico. Al diseñar el espacio, es importante considerar tanto el área interior como el exterior. El gallinero debe ser lo suficientemente espacioso para permitir a las gallinas moverse libremente, pero también debe ser seguro y proporcionar refugio contra el clima adverso y los depredadores. Las perchas deben ser colocadas a una altura adecuada para que las gallinas puedan subirse y descansar cómodamente. El área de esparcimiento al aire libre debe estar cercada para proteger a las gallinas de los depredadores. Además, debe tener zonas sombreadas y soleadas para que las gallinas puedan regular su temperatura corporal. La vegetación en el área de esparcimiento puede proporcionar forraje adicional y mantener a las gallinas ocupadas. La rotación del área de pastoreo también es una práctica recomendable. Al rotar a las gallinas entre diferentes áreas, se evita la sobreexplotación del terreno y se reduce la acumulación de parásitos en el suelo. Esto también permite que el pasto se recupere, proporcionando una fuente continua de forraje fresco. Gallinero limpio La limpieza del gallinero es crucial para la salud y el bienestar de las gallinas. Un gallinero sucio puede ser un caldo de cultivo para enfermedades y parásitos, que pueden afectar negativamente la salud de las aves. La limpieza regular y el mantenimiento adecuado del gallinero ayudan a prevenir estos problemas. Primero, es importante establecer una rutina de limpieza. Dependiendo del tamaño del gallinero y la cantidad de gallinas, la limpieza puede ser diaria, semanal o mensual. En una rutina diaria, se deben eliminar los excrementos frescos y el alimento derramado para mantener el gallinero seco y limpio. Las áreas de perchas y nidos deben ser revisadas regularmente para asegurarse de que no estén sucias. La limpieza semanal debe incluir la eliminación de la cama sucia y su reemplazo con material limpio. Los materiales de cama comunes incluyen paja, heno o virutas de madera. Estos materiales no solo proporcionan comodidad a las gallinas, sino que también ayudan a absorber la humedad y los excrementos. Es crucial cambiar la cama regularmente para evitar la acumulación de amoníaco y otros gases nocivos. Mensualmente, se debe realizar una limpieza profunda del gallinero. Esto implica vaciar completamente el gallinero, lavar todas las superficies con agua y jabón y desinfectar con un desinfectante adecuado. Se debe prestar especial atención a las esquinas, las perchas y los nidos, ya que son áreas donde los parásitos y las bacterias tienden a acumularse. Después de limpiar y desinfectar, es importante dejar que el gallinero se seque completamente antes de volver a colocar la cama y permitir que las gallinas regresen. Además de la limpieza regular, es importante mantener el gallinero bien ventilado. Una buena ventilación ayuda a reducir la humedad y la acumulación de amoníaco, lo que puede causar problemas respiratorios en las gallinas. Las ventanas y las ventilaciones deben estar ubicadas de manera que proporcionen una circulación de aire adecuada sin crear corrientes frías. Buena ventilación La ventilación adecuada es un componente esencial del manejo del gallinero y tiene un impacto significativo en la salud de las gallinas. Un gallinero bien ventilado ayuda a mantener una atmósfera saludable al reducir la acumulación de humedad, amoníaco y otros gases nocivos. Estos gases se producen a partir de los excrementos de las gallinas y la descomposición de la cama sucia. La ventilación natural es una de las formas más efectivas de mantener el gallinero bien aireado. Esto se puede lograr mediante la instalación de ventanas y ventilaciones en puntos estratégicos del gallinero. Las ventilaciones deben estar colocadas en las partes superior e inferior de las paredes del gallinero para permitir la entrada de aire fresco y la salida de aire viciado. Las ventanas, por su parte, pueden abrirse durante el día para aumentar la circulación de aire y cerrarse por la noche para mantener el calor. Es importante asegurarse de que la ventilación no cree corrientes de aire directas, ya que las corrientes frías pueden ser perjudiciales para las gallinas, especialmente durante los meses de invierno. Las ventilaciones deben estar diseñadas para proporcionar una circulación de aire suave y constante sin exponer a las gallinas a corrientes frías. En climas cálidos, se puede instalar ventilación adicional, como ventiladores o extractores de aire, para ayudar a mantener el gallinero fresco. Los ventiladores pueden colocarse en las partes superiores del gallinero para extraer el aire caliente y permitir la entrada de aire fresco. Los extractores de aire son especialmente útiles para eliminar el aire viciado y reducir la humedad interna. La ventilación también ayuda a controlar los niveles de humedad dentro del gallinero. Un nivel de humedad excesivo puede promover el crecimiento de moho y hongos, que pueden ser perjudiciales para la salud de las gallinas. Mantener el gallinero seco y bien ventilado ayuda a prevenir estos problemas. La ventilación adecuada es aún más crucial durante los meses de invierno, cuando las puertas y ventanas del gallinero tienden a permanecer cerradas para conservar el calor. En estas condiciones, la acumulación de amoníaco y humedad puede convertirse en un problema. Es importante encontrar un equilibrio entre mantener el gallinero cálido y bien ventilado. Se pueden utilizar calentadores de baja potencia o lámparas de calor para mantener una temperatura confortable sin comprometer la ventilación. Alimentación balanceada Suele ser el alimento comercial formulado específicamente para aves de corral. Estos alimentos están diseñados para proporcionar una nutrición completa y equilibrada, incluyendo proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Existen diferentes tipos de alimentos comerciales, como el alimento de inicio para pollitos, el alimento de crecimiento para gallinas jóvenes y el alimento de postura para gallinas ponedoras. Las proteínas son un componente crucial de la dieta de las gallinas, especialmente para las ponedoras, ya que las proteínas son necesarias para la producción de huevos. Las fuentes comunes de proteínas en el alimento comercial incluyen harina de soja, harina de pescado y subproductos animales. En ausencia de alimento comercial, se pueden complementar las proteínas con productos como gusanos de harina, semillas de girasol y productos lácteos. Los carbohidratos proporcionan energía a las gallinas. Los granos, como el maíz, el trigo y la cebada, son las principales fuentes de carbohidratos en la dieta de las gallinas. Estos granos también ayudan a mantener la temperatura corporal de las aves, especialmente durante el invierno. Las vitaminas y minerales son esenciales para diversas funciones corporales, incluyendo el metabolismo, la formación de huesos y la producción de huevos. Las deficiencias de vitaminas y minerales pueden causar problemas de salud, como huevos de cáscara blanda, problemas de plumaje y debilidad general. Los suplementos minerales, como el calcio y el fósforo, a menudo se agregan al alimento comercial o se proporcionan por separado en forma de conchas de ostras trituradas o piedra caliza. Además del alimento comercial, las gallinas pueden beneficiarse de una dieta variada que incluya restos de cocina, vegetales frescos y forraje. Los restos de cocina, como las verduras y los granos, pueden proporcionar nutrientes adicionales y mantener a las gallinas interesadas en su dieta. Sin embargo, es importante evitar darles alimentos tóxicos, como el aguacate, la cebolla y el chocolate. El acceso constante a agua fresca y limpia es igualmente importante. El agua es esencial para la digestión, la regulación de la temperatura corporal y la producción de huevos. Las gallinas deben tener acceso a agua en todo momento y los bebederos deben limpiarse regularmente para evitar la acumulación de bacterias y algas. Agua fresca. Proporcionar agua fresca y limpia a las gallinas es esencial para su salud y bienestar. El agua es necesaria para casi todas las funciones biológicas, incluyendo la digestión, la regulación de la temperatura corporal, la producción de huevos y la eliminación de desechos. La falta de agua o el acceso a agua sucia puede llevar a una disminución en la producción de huevos, problemas de salud y, en casos extremos, la muerte. Las gallinas necesitan acceso constante a agua potable. Se recomienda utilizar bebederos automáticos o bebederos colgantes que mantengan el agua limpia y eviten que las gallinas lo contaminen con excrementos y suciedad. Los bebederos deben ser revisados y rellenados diariamente, especialmente en climas cálidos, cuando las gallinas tienden a consumir más agua para mantenerse frescas. La ubicación de los bebederos también es importante. Deben estar situados en áreas sombreadas durante el verano para evitar que el agua se caliente demasiado y en áreas protegidas durante el invierno para evitar que el agua se congele. En climas fríos, se pueden utilizar calentadores de agua para mantener el agua en estado líquido. La calidad del agua es otro factor crucial. El agua debe estar libre de contaminantes, productos químicos y bacterias. Si se utiliza agua de pozo o de fuentes naturales, es recomendable realizar pruebas periódicas para asegurar que el agua sea segura para el consumo de las gallinas. En algunos casos, puede ser necesario filtrar o tratar el agua para eliminar impurezas. El agua fresca también puede ayudar a las gallinas a regular su temperatura corporal. Durante los meses calurosos, el acceso a agua fresca y limpia es fundamental para prevenir el estrés por calor. Las gallinas pueden sufrir golpes de calor si no tienen acceso a agua fresca, lo que puede llevar a la disminución de la producción de huevos, y en casos graves, la muerte, el agua debe estar disponible en cantidades adecuadas para todas las gallinas. La cantidad de agua que una gallina necesita puede variar según su edad, tamaño y estado de producción. Como regla general, una gallina puede consumir aproximadamente medio litro de agua al día, pero esta cantidad puede aumentar en climas cálidos o durante la producción de huevos. Además de la cantidad y la calidad del agua, es importante asegurarse de que todos los bebederos sean accesibles para las gallinas. Los bebederos deben estar a una altura que permita a las gallinas beber cómodamente sin tener que estirarse demasiado o agacharse. También es importante asegurarse de que haya suficientes bebederos para evitar la competencia y el estrés entre las gallinas. Control de parásitos El control de parásitos es un aspecto crucial en el manejo de gallinas, ya que los parásitos internos y externos pueden causar enfermedades, reducir la producción de huevos y afectar el bienestar general de las aves. Los parásitos más comunes incluyen piojos, ácaros, gusanos intestinales y otros insectos que pueden infestar a las gallinas y su entorno. Piojos y ácaros Estos parásitos externos viven en la piel y el plumaje de las gallinas, alimentándose de su sangre y causando irritación, picazón y pérdida de plumas. Los síntomas de una infestación de piojos o ácaros incluyen gallinas que se rascan excesivamente, pérdida de plumas y disminución en la producción de huevos. Para controlar estos parásitos, es importante revisar regularmente a las gallinas, especialmente en las áreas alrededor del cuello, la base de las plumas y debajo de las alas. El tratamiento de piojos y ácaros puede incluir el uso de insecticidas en polvo, aerosoles o baños medicados. Los productos a base de piretrina son efectivos y seguros para usar en aves. Además del tratamiento directo a las gallinas, es importante limpiar y desinfectar el gallinero y las áreas de esparcimiento para eliminar los parásitos y sus huevos. Gusanos intestinales Los gusanos redondos, tenias y otros gusanos pueden infestar el tracto digestivo de las gallinas, causando pérdida de peso, diarrea, letargo y disminución en la producción de huevos. La prevención y el control de gusanos intestinales incluyen el uso de desparasitantes específicos, que deben administrarse según las recomendaciones del fabricante o del veterinario. Los signos de infestación de gusanos pueden incluir la presencia de gusanos en las heces o alrededor del área de la cloaca. La rotación de áreas de pastoreo y el mantenimiento de una buena higiene en el gallinero también pueden ayudar a reducir la carga de parásitos internos. Los gusanos pueden ser transmitidos a través de heces contaminadas, por lo que es importante limpiar regularmente las áreas donde las gallinas se alimentan y descansan. Moscas y otros insectos Las moscas y otros insectos pueden ser una molestia para las gallinas y también pueden transmitir enfermedades. Mantener el gallinero limpio y seco y eliminar el estiércol y los restos de alimentos puede ayudar a reducir la población de moscas. Las trampas para moscas y los repelentes naturales, como el uso de plantas repelentes de insectos, también pueden ser efectivos. Baños de polvo Proporcionar áreas para baños de polvo es una práctica natural que ayuda a las gallinas a controlar los parásitos externos. Las gallinas se revuelcan en el polvo, lo que ayuda a eliminar los parásitos de su plumaje. Los baños de polvo pueden consistir en una mezcla de tierra, arena y ceniza de madera, y deben estar ubicados en un área seca y protegida. Protección contra depredadores La protección contra depredadores es una preocupación constante para cualquier criador de gallinas. Los depredadores pueden ser terrestres, como zorros, perros, gatos y mapaches, o aéreos, como halcones y búhos. La seguridad de las gallinas debe ser una prioridad para prevenir ataques que pueden resultar en la pérdida de aves y en un gran estrés para el resto del rebaño. Cercado y mallas Uno de los métodos más efectivos para proteger a las gallinas es mediante la instalación de cercas resistentes y seguras. Las cercas deben ser lo suficientemente altas, al menos seis pies, para evitar que los depredadores salten por encima, y deben estar enterradas al menos 12 pulgadas en el suelo para evitar que los depredadores se escaven por debajo. El uso de mallas de alambre galvanizado con aberturas pequeñas puede evitar que los depredadores pequeños, como las serpientes y las comadrejas, ingresen al gallinero techo y cubierta. Además de las cercas, el área de esparcimiento de las gallinas debe estar cubierta para protegerlas de los depredadores aéreos. Un techo de malla o una red puede ser suficiente para mantener a raya a los halcones y otros depredadores voladores. También es importante asegurarse de que el gallinero tenga un techo seguro y sin agujeros para evitar la entrada de aves rapaces. Puertas y cerrojos Las puertas del gallinero y del área de esparcimiento deben tener cerrojos seguros que los depredadores no puedan abrir. Los mapaches, por ejemplo, son conocidos por su habilidad para manipular pestillos y cerrojos, por lo que es recomendable utilizar cerraduras a prueba de mapaches. Las puertas deben revisarse regularmente para asegurarse de que estén en buen estado y no tengan huecos por donde puedan ingresar los depredadores. Refugios y escondites Proporcionar refugios y escondites dentro del área de esparcimiento puede ayudar a las gallinas a sentirse seguras y a escapar de los depredadores. Estos refugios pueden ser simples estructuras de madera o áreas con vegetación densa donde las gallinas puedan esconderse rápidamente. Iluminación y sensores La instalación de luces con sensores de movimiento puede ayudar a disuadir a los depredadores nocturnos. Cuando un depredador se acerque al gallinero, las luces se encenderán, lo que puede asustarlo y hacer que se aleje. Las luces solares con sensores de movimiento son una opción eficiente y económica. Perros guardianes En algunos casos, los perros guardianes pueden ser entrenados para proteger a las gallinas. Los perros pueden patrullar el área y ahuyentar a los depredadores. Sin embargo, es importante asegurarse de que el perro esté bien entrenado y no cause daño a las gallinas. Revisión y mantenimiento La protección contra depredadores no es una tarea única, sino un esfuerzo continuo. Es importante revisar regularmente las cercas, las puertas y el gallinero para asegurarse de que estén en buen estado y no presenten vulnerabilidades. Los depredadores son persistentes y encontrarán cualquier debilidad en la protección, vacunación y desparasitación. La vacunación y desparasitación son componentes esenciales en el manejo de gallinas para prevenir enfermedades y mantener la salud del rebaño. Estas prácticas no solo protegen a las aves individuales, sino que también ayudan a mantener la bioseguridad del rebaño en general. Vacunación Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades virales y bacterianas que pueden afectar a las gallinas. Algunas de las enfermedades más comunes contra las que se vacunan las gallinas incluyen la enfermedad de Marek, la enfermedad de Newcastle, la bronquitis infecciosa y la viruela aviar. La vacunación debe ser realizada siguiendo las recomendaciones de un veterinario aviar, quien puede proporcionar un calendario de vacunación adecuado según la región y las condiciones específicas de cada rebaño. Las vacunas se pueden administrar de diferentes maneras, incluyendo inyecciones, agua potable, aerosoles y gotas nasales. La administración correcta es crucial para asegurar la efectividad de la vacuna. Es importante seguir las instrucciones del fabricante y mantener las vacunas. Las vacunas se pueden administrar de diferentes maneras, incluyendo inyecciones, agua potable, aerosoles y gotas nasales. La administración correcta es crucial para asegurar la efectividad de la vacuna. Es importante seguir las instrucciones del fabricante y mantener las vacunas a la temperatura adecuada para evitar la inactivación. Desparasitación. La desparasitación regular ayuda a controlar los parásitos internos, como los gusanos intestinales, que pueden causar problemas digestivos, pérdida de peso y disminución en la producción de huevos. Los parásitos internos comunes incluyen los gusanos redondos, las tenias y los coccidios. Los programas de desparasitación deben ser diseñados según las necesidades específicas del rebaño y las recomendaciones del veterinario. Los desparasitantes se pueden administrar a través del agua potable, el alimento o mediante pastillas. Es importante rotar los desparasitantes para evitar la resistencia de los parásitos. Monitoreo y diagnóstico. Es esencial monitorear regularmente la salud de las gallinas para identificar cualquier signo de enfermedad o infestación de parásitos. Los signos de enfermedad pueden incluir letargo, pérdida de apetito, diarrea, plumas erizadas y disminución en la producción de huevos. Las muestras fecales pueden ser analizadas para detectar la presencia de parásitos internos. En caso de brote de una enfermedad, es importante aislar a las aves afectadas para prevenir la propagación al resto del rebaño. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado pueden salvar a las gallinas enfermas y proteger la salud del rebaño. La vacunación y desparasitación son parte de un enfoque integral de bioseguridad que incluye medidas como la limpieza y desinfección del gallinero, el control de parásitos externos, la restricción del acceso de personas y animales externos al gallinero y la implementación de cuarentenas para aves nuevas o enfermas. La bioseguridad también implica mantener registros detallados de las vacunas y tratamientos administrados, así como de cualquier enfermedad o problema de salud que surja en el rebaño. Estos registros pueden ayudar a identificar patrones y a tomar decisiones informadas sobre el manejo de la salud de las gallinas. Suplementos y minerales Proporcionar suplementos y minerales adecuados es esencial para la salud y el bienestar de las gallinas. Aunque el alimento comercial suele estar formulado para cubrir las necesidades básicas de nutrientes, los suplementos pueden ayudar a mejorar la salud general, la producción de huevos y la resistencia a enfermedades. Calcio El calcio es crucial para la producción de huevos, ya que es necesario para formar cáscaras de huevo fuertes. Las gallinas ponedoras necesitan una cantidad adecuada de calcio en su dieta para evitar problemas como huevos de cáscara blanda o rotura de cáscaras. Las conchas de ostras trituradas y la piedra caliza son excelentes fuentes de calcio y se pueden ofrecer en un comedero separado para que las gallinas lo consuman a voluntad. Vitamina D La vitamina D es importante para la absorción de calcio. Sin suficiente vitamina D, las gallinas no pueden utilizar adecuadamente el calcio en su dieta. La vitamina D se puede obtener a través de la exposición a la luz solar, pero en climas nublados o en sistemas de manejo interior, puede ser necesario suplementar con vitamina D en el alimento fósforo. El fósforo trabaja en conjunto con el calcio para mantener la salud ósea y la producción de huevos. Los alimentos comerciales generalmente contienen una cantidad adecuada de fósforo, pero es importante asegurarse de que no haya un desequilibrio entre el calcio y el fósforo en la dieta. Proteínas Las proteínas son esenciales para el crecimiento, la reparación de tejidos y la producción de huevos. Las fuentes de proteínas pueden incluir harina de soja, harina de pescado y subproductos animales. En situaciones donde las gallinas tienen acceso a insectos y vegetación, también pueden obtener proteínas de estas fuentes naturales, aminoácidos. Los aminoácidos, como la metionina y la lisina, son los componentes básicos de las proteínas y son esenciales para la salud y el crecimiento de las gallinas. Los alimentos comerciales suelen estar formulados para incluir estos aminoácidos, pero en situaciones de alta producción, puede ser beneficioso suplementar adicionalmente. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gusta y suscribirse al canal para más contenido sobre la cría de gallinas y otros proyectos agrícolas. ¡Comencemos!